Hola familia, bienvenido nuevamente a este canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos siempre mal que muchachos, estamos amaneciendo los mercados retrocediendo como lo puedes ver en pantalla, el Dow Jones perdiendo 0.43, 0.47 para el SP500 0.64 para las tecnológicas del Nasdaq, petróleo tocando 71 dólares por barrer el bono de ese año 3.83, a que se debe que estemos amaneciendo en rojo el día de hoy se debe a los datos que estamos recibiendo de China, que impulsan el sentimiento de riesgo sobre una recesión es lo que está haciendo retroceder los mercados a esta hora vamos a pasar a conocer el calendario que tenemos para hoy día y otra cosa también que está afectando a los mercados es la guerra entre Estados Unidos y China lo que está pasando en tecnología, metales que se utilizan para hacer los semiconductores también esto que está afectando ciertas compañías tecnológicas, ok como puedes ver ahí en pantalla, este es el calendario para hoy día lo más importante que tenemos muchachos son las actas o minutas de la fe que las vamos a tener a las 2 de la tarde, a las 10 de la mañana tenemos pedidos de fábricas mensuales para mayo y tenemos declaraciones de William, miembro de la Reserva Federal a partir de las 4 de la tarde lo más importante las actas a partir de las 2 vamos a ver que cambios, que nos va a dar una pista esto la Reserva Federal ve una subida más como lo está pensando el mercado o continúa con la pausa y para eso pasamos a revisar el barómetro como lo tenemos hasta el momento faltan 3 semanas para conocer la decisión por parte de la Reserva Federal tenemos que probabilidades de que la Reserva Federal haga una subida más 88% de que no haga nada un 12% y con esto nos vamos a las noticias el rendimiento del Tesoro a 2 años cae mientras los inversores esperan las actas de la reunión de la fe además las acciones europeas bajan a medida que regresa el pesimismo económico y estamos pendientes también en Europa sobre las minutas de la fe otra cosa que puede afectar directa o indirectamente acá en Estados Unidos al consumidor es este paro que hay allá en Canadá 19.000 millones de comercio varados en el lago cuando las negociaciones laborales de la costa oeste de Canadá se detuvieron más que todo problemas en la cadena de suministro puede traer esto a corto o mediano plazo PMI de servicio de China cae a mínimo de 5 meses en medio de demanda moderada también acá recuerda que estos datos los estuvimos recibiendo nosotros el lunes y todos estos datos también en Estados Unidos también por debajo de estimaciones que nos muestran también una contracción acá y también esto podría estar afectando los mercados del día de hoy recuerda el mercado a veces asimila ciertas noticias de una forma tardía además Alibaba evalúa opciones para plataforma de transmisión de video Yuku y Tudow según un informe además las actas de la fe van a ofrecer una pista sobre el mensaje incómodo pausa o aumento el mercado ya está asumiendo que va a ser un aumento de 0,25 pero esto lo vamos a quitar de duda el próximo 26 de este mes ok muchachos te vamos a dar dos noticias que también pueden estar afectando al mercado más que todo el sector tecnológico el sector de semiconductores y a dos compañías grandes que nos gustan mucho nosotros de afuera que son Amazon y Microsoft por las noticias que te vamos a dar a continuación que es esta muchachos según un informe de Estados Unidos planea restringir el acceso a China a los servicios podría poner a Amazon y Microsoft en aprieto y en esto se encuentran retrocediendo por esta noticia te vamos a dar la otra el contraataque que está haciendo China sobre esto más las restricciones sobre los semiconductores que le está poniendo también Estados Unidos que es esta noticia muchachos China frena exportaciones de metales críticos para chips y otras tecnologías ¿cuáles son los materiales? son galio y el germanio ok China estos materiales al mundo exporta entre el 60 y el 80% pero han salido analistas a decir afuera de que esto no va a afectar tanto a Estados Unidos porque se pueden utilizar otros materiales similares a estos para elaborar tecnología y elaborar también semiconductores además que otros países también los tienen pero que el máximo exportador de estos dos materiales críticos para elaborar los chips es China con el 60 o 80% y con esta noticia muchachos nos vamos rápidamente a los gráficos vamos allá vamos a darle en pantalla tenemos el SP500 así como cerramos el lunes muchachos a partir de los 4455 ok resistencia lo tenemos ahí el SP500 retroceso que puede hacer hoy sería venir a rellenar la velita que tenemos ahí ok esta velita que tenemos que hicimos el viernes a partir de esos 4423 o rellenar el gap ok que nos dejó de esos 4395 voy a hacer un zoom ahí para que lo veamos mejor de que estamos hablando muchachos ok va a querer venir a rellenar esta vela ok o rellenar el gap es lo que puede hacer y buscar la 20 que la 20 es una zona para nosotros para tomar decisiones para trading ok para rebote resistencia lo tenemos el mercado sigue siendo muy al sic a pesar de los procesos que estamos teniendo en este momento ok tenemos el NASDAQ igual el NASDAQ va a querer rellenar la velita esta que tenemos ahí a partir de los 15.068 o rellenar el gap a partir de los 14.971 ahí o 20 todo pegadito a la 20 tocando la 20 son sonitas para nosotros ok alcista otro que está alcista es Dow Jones ok a partir la tenemos en una resistencia también a partir de los 34.418 movimiento a la 20 o la 50 que podemos hacer a mi me sigue gustando la 200 a partir de los 32.979 no sé si lo van a ir a tocar pero es la zona que nosotros estamos vigilando muy de cerca bajamos más abajo revisamos el BIT como lo tenemos volatilidad también empieza a entrar a los 14.63 vamos a ver si el BIT puede despertar recordemos que el BIT puede subir ok la volatilidad para hacer que el mercado retroceda o para hacer que el mercado también siga subiendo ok se la euforia y el FOMO empieza a meterse más al mercado tenemos el dólar ahí a partir de los 103 en compresión la curva de rendimientos invertida uff ya 1.08 negativo ok una curva que a futuro nos está indicando lucecita roja de recesión vamos a ver si esa recesión llega este año muchos están apuntando al último trimestre el 4 trimestre vamos a ver si esto sucede o no ok tenemos el 1 de 10 años a partir de los 3.84 y tenemos ok el de 2 años acercándose a un 5% 4.89 que lo tenemos ya vamos a ver cómo se comporta hoy con las actas de la FE que salen a las 2 de la tarde futuro de gasolina 2.1 también en la parte baja ojalá que se sostenga ahí durante todo julio que nos siga ayudando con los datos de inflación recuerda que los datos de inflación salen el 12 de este mes ok la próxima semana tenemos ahí también los ETF el spike que replica el SP500 a partir de los 4.42 que lo tenemos en premarque movimientos a las 20 son las que estamos buscando el QQQ 3.70 cerrando el vier el lunes muchachos y tenemos en este momento en premarque 3.68 20 movimientos para nosotros día lo tenemos en este momento a partir de los 3.42 este ya está rellenable vamos a ver si viene a buscar la 20 esos 3.39 para hacer un impulso de rebote o esperamos la 50 o la 200 que es la que nos está gustando a nosotros a partir de los 3.36 ok es moca a 187 cerrando el lunes lo tenemos 186 movimiento 20 por debajo de la 20 180 movimiento de rebote o al cruce de oro que está ocurriendo a partir de los 178 que sería una zona también interesante tenemos el BOO a partir de los 408 vamos 20 de rebote 50 de rebote zonas para acumular pegadito a la 200 a partir de esos 3 66 o 63 ok que sería una zona muy atractiva para pegarle al SP500 para acumular que lo van a tocar ni idea pero por lo menos a corto plazo sería a la 20 para un posible rebote BNQ interesante a nosotros nos gusta a los 80 dólares que ya está dentro acá podría ser también una zona interesante el movimiento alcista que está ocurriendo si tú vas para largo plazo los 84 aún tenemos oportunidades o si nos regalan un movimiento el cruce de líneas muebles entre la 200 y la 20 a partir de los 82 esto es pensando a largo plazo porque a corto plazo puede caer a los 80 por debajo de los 80 ok esto es ir a largo muchacho tenemos también semiconductores 508 cerrando el lunes lo tenemos a los 505 retrocediendo porque envidia por ejemplo se encuentra retrocediendo y otros semiconductores por las noticias que le estábamos dando de China sobre estos materiales ok 493 sería un movimiento pegadito a la 20 o esos 487 esto es para el rebote ok zonas para acumular a mí me siguen gustando la 203 98 ok movimiento de rebote tú sabes cómo operamos un mercado alcista ¿no? tradeando en la parte de abajo quedadito la 20 y salimos en la parte alta o esas pautas planas que queda siendo esos pequeños rangos esperando las líneas muebles en un rango tú sabes que operamos el rango aquí sería la parte baja a partir de los 471 la parte alta de este rango sería a partir de los 516 ok así podemos operar también los mercados cuando lo tenemos en una tendencia alcista porque se quedan así haciendo una pequeña pausa ok esperando agarrando liquidez un movimiento brusco después viene hacia abajo o hacia arriba si viene hacia abajo le esperamos hacia la 200 y hacia arriba y este es el movimiento porque se está haciendo pautas planas para seguir subiendo porque el precio tiene que descansar no puede subir y subir y subir no tiene que descansar el precio ok para tratar de seguir subiendo tenemos SMH también en semiconductores pegadito a la 20 zona técnica para nosotros o la 50 la parte baja del rango que tiene 143 ok revisamos sectores el sector de energía 81 esto lo estamos esperando los 74 75 no nos da la oportunidad sector financiero ya estamos dentro a partir de los 30 que es la zona que estamos buscando si a ti te gusta el sector financiero a la 20 a partir de los 32 pues ahí le esperamos los sectores de las tecnológicas KLK o XLK perdón la tenemos a partir de los 172 ahí no estamos haciendo nada 20 movimientos de rebote mira que exista hasta esto o nos vamos en el gráfico semanal que estamos demasiado extendidos de la 20 157 que lo va a venir a tocar ni idea pero esto ya viene a tocar el old high muy bien para esto tenemos elitias de los bancos grandes 41 ya tenemos mencionado que estos los 40 estaban en una zona interesante 41 está en zona interesante también pero con cautela aún no tenemos una zona atractiva ok estos bancos grandes este es el de los bancos regionales el K B W R a partir de los 44 también está interesante no sé si nos va a dar la 50 al día por debajo del 50 una mejor zona tenemos KRE también a los 41 estos son bancos regionales también 41 pegadito a la 20 zona técnica también está interesante todo esto a largo plazo pero siempre hay que tener cuidado porque ciertos bancos regionales tenemos problemitas ahí ok tenemos el IAT también una velita verde superando esa vela roja ahí se haría entrar por confirmación a partir de los 34 con 54 y vámonos a la 110 o a la 200 para sacar ganancia a partir de esos 42 dólares ok hoy si muchachos nos vamos rápidamente a las compañías para no perder más tiempo vamos a hacernos con las tecnológicas que están empezando también a retroceder vamos a ver si nos dan oportunidad el día de hoy a buscar un chance alguna zonita para un posible rebote que es lo que estamos buscando ok tenemos ahí a google compresión entre la 20 y la 50 pues va a ser en la parte baja de esa compresión a los 118 117 zona técnica para llevarla para largo plazo fervor a los 154 o seguimos esperando 214 o pegadito a las 110 los 112 Amazon ok que una es la que se está viendo afectada por lo que está pasando en China no mucho 129 no está corrigiendo lo suficiente para darnos una oportunidad a partir de los 126 pero acá si estamos pensando a largo plazo y a nosotros no nos dan nada ok no nos dan nada si esto viene a caer a los 107 si esto viene a caer a los 91 posible movimiento a largo plazo lo tenemos aún tanto en google como en amazon de estas dos tecnológicas aún tenemos oportunidades aquí si vamos para largo plazo repito no es una idea de inversión para ti para comprar ni mucho menos pero si nosotros estamos pensando a largo plazo el sunholder iba para 3 5 7 años hacia adelante nosotros tenemos oportunidad aún en estas dos compañías si nos viene a dar una mejor zona a partir de las 50 esta zonita de los 117 de los 107 y como repito no te va a dar nada aquí tenemos nuestro primer movimiento ojalá que nos dé a la 20 que sería una de las mejores zonas a partir de los 126 123 una zona interesante o la parte baja del gap que tenemos ahí ok a partir de los 124 como repito 123 zonitas interesantes para largo plazo ok aún tenemos oportunidades antes que se nos escape más ok estamos comprando más caro los 130 cuando la tuvimos a los 81 88 91 100 110 si estamos comprando más caro pero estamos pensando a largo plazo como tú operas por zona primer movimiento puede ser a los 127 129 o 123 si la viene a tocar próximo movimiento tuyo sería por debajo de los 100 dólares ok por debajo de los 100 dólares no no creo que nadie de la familia que le gusta amazon no la tenga que no le haya pegado por lo menos una entradita acá esto es para el que no tiene nada ok para el que no tiene nada seguimos apple apple no deja de subir también pero una corrección se puede venir en apple tenemos 191 una vez a la 20 por debajo la 20 50 200 son unas unas que estamos buscando tenemos a tesla también con las entregas que nos entregó el domingo que vamos a tocar el lunes ok una jornada corta de mercado los 284 muy bien y esperamos que siga subiendo que por lo menos se acerque a esos 300 que la zona que estamos buscando nosotros ok 313 315 que lo pueden ir a hacer incluso ante los cernes lo pueden ir a tocar y cuando los zoners salgan si estos salen bien esperemos de que salgan bien estos zoners muchachos porque son muy buenas entregas entregas récords para tesla nos va a ganar muy buena plata también y poquito a poquito muchachos nos vayamos acercando también a los soltas hay de tesla porque los puede venir a tocar siempre te lo he dicho esta te puede venir a tocar los 415 y superarlos ok y superarlos ok tú estás loco lo puedes hacer porque ya lo hemos visto en el pasado cuando entra el fomo a la company muchos no se quieren quedar afuera esto sube 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 muchachos no es la primera vez meta los años los tenemos 26 miércoles 26 de julio están atentos si lo fallan a las 50 110 o 200 la zona si lo gana ya está dentro me supongo acá bajito cualquier parte acá bajito estamos dentro acompañando el movimiento microsoft otra compañía que está se está viendo afectada por lo de china 335 pegadito a la 20 no ahí donde está si te gusta a afectada por los materiales 419 vamos buscando la 20 esos 395 o esos 403 404 dólares para hacer trading estamos comprando demasiado caro estamos comprando demasiado caro cuidadito con esos movimientos ok amd 114 pegadito a la 20 no sé si a ti te gustó esperamos nuevamente 207 que lo ha respetado y va a ser pegadito a la 50 si no da su oportunidad si estamos pensando en largo plazo compañías que nos gustan semiconductores para llevar a largo plazo y que no están expuestas tanto en china envidia amd asml intel cualcom también la podemos tener pero nos quedamos con envidia amd asml e intel ok que están dentro de territorio de estados unidos asml sabes en países bajos ok que es muy cercana a estados unidos para que tenga también el pacto este de que no le venda estas máquinas de última generación para generar o construir los semiconductores a china ok interesante son compañías muy interesantes ok tsm es una compañía interesante pero está muy expuesta ok china taiwán y todo este rollo hay mucha presión ok pero es que también es una compañía muy buena buenísima allá afuera ok es la que construye muchos semiconductores a envidia a envidia también a md a ap entre otras compañías pesadas allá afuera en los mercados ok pero para no estar tan expuestos a china entonces vamos con un poquito más de cautela no estoy diciendo que no sirve estoy diciendo que una compañía muy buenísima tremenda compañía allá afuera pero hay una manchita que está demasiado expuesta a china ok algo sucedería también se ve afectada la tenemos ahí pegadita la 20 zona técnica o esperamos la 200 tenemos ASML tremendo muestro que 23 en el premar que vamos esperando la 200 nosotros a partir de 102 no sé si la va a tocar tenemos a inter también pegadita a la 20 no sé si te tenemos habrá con varios miembros de la familia me han preguntado por esta compañía que pensamos de ella tremenda también muy buenísimo el problema son los precios que las tenemos en este momento para mí demasiado car 876 que puede seguir subiendo si te puede alcanzar hasta los mil dólares pero nos estamos arriesgando demasiado en su surto histórico de la compañía nosotros no estamos entrando ahí movimiento posible movimiento mira a las 50 para trading a partir de los 734 esto se trajo acá a partir de los 430 cuando todo estaba retrocediendo los semiconductores movimiento para acumular posiblemente allí a esos 593 593 una zona interesante de donde la tenemos ahí alejado de la 20 posible movimiento de rebote también para entrar y salir micron technology 63 también a las 110 interesante o esperamos la 200 a partir de los 58 movimiento técnico la 200 una de las mejores zonas para pegarle micron technology con cuidado siempre texas instrument 160 o por debajo de los 160 la zona que estamos buscando tenemos SMTC esto ya le traste que estamos haciendo pegada a la 200 reduciendo posiciones tenemos una zona crítica y zona de conflicto pero ahí está la 200 o 26 porque esto se le pegó a los 18 muy buena ganancia ya muchachos muy buena ganancia dependiendo de lo que pusimos ahí también tenemos a nxp y ahí no se hace nada movimiento alcista 20 para rebote o la 200 partidos 168 airbnb partidos 132 no se hace nada adobe 485 nada pauta plana rango esperando la 20 la tenemos ahí no sé si esto está viendo oportunidad yo no porque ya estamos sobre super varios 450 este nos dio muy buena zona en su momento que tenemos a netflix que goldman sack le está cambiando la calificación también ok se la está mejorando y la tenemos a partir de los 445 buscando la resistencia no esta es la primera tecnológica que presenta earnings muchachos la primera de todas ok con esto se mueve facebook se mueve google se mueve disney también vamos a ver que nos dice disney en sus propios en sus propios cernes muchachos cuando los presentes que estamos un poquito largo de recibirlos ok también tenemos zafir a partir de los 16 afir cruza de líneas muebles cruza de oro que va a ocurrir aquí a partir de los 14 11 podría ser o ahí donde está 15 99 recuerda que es demasiado volátil esto demasiado volátil también especulativa que no se nos olvide zona de conflicto también ahí como lo estamos viendo acá lo que antes era un soporte se está convirtiendo en una resistencia pero el impulso nos puede lanzar hasta los 19 por lo menos 19 20 dólares también nos puede lanzar un retroceso a los 13 por debajo de los 13 cuidadito si te gusta ahí la tenemos sin exponernos demasiado también tenemos AI inteligencia artificial 37 36 98 en premar que a mí me sigue gustando la 200 2 19 yo la sigo esperando la 200 ANC también esto es una inversión esto es una apuesta a partir de los 4 45 no sé si tú le pegaste a esto a los 4 dólares o sobre los 4 dólares ahí a la 20 ya sacaste ganancia la semana pasada o el lunes sacamos algo tenemos a boi a partir de los 210 no hacemos nada estamos esperando la 200 para una zona técnica gol que te sigue dando oportunidades Banco América también te sigue dando oportunidades estamos pensando a largo plazo va a partir de los 84 83 también zona si queremos hacer algún movimiento seguimos esperando los 80 dólares en China es BABA y JD porque porque el resto para mí están demasiado extendidas aunque si hay oportunidades ciertas compañías de estas pero un retroceso no estaría nada mal agarrarle un poquito más abajo que JD y BABA son las 2 que se encuentran en una zona interesante por ejemplo NIO te dio el lunes para sacar algo de ganancia pegadito a la 200 ok te la dio pegadito a la 200 esto se había mencionado anteriormente que NIO tenía altas probabilidades de venir a tocar esa 200 ok y lo hizo con las entregas que entregó también alia auto le fue muy bien con las entregas que ha hecho la compañía esto vino a tocar el lunes los 38 y sacamos algo de ganancia el profit expain también lo está haciendo muy bien 13 98 ahí saca ganancia y no te deja quitar lo que el mercado te está dando ninguna de estas compañías ok otra que lo está haciendo muy bien para hacer blackrock 696 ok esta no tiene un movimiento por debajo de la 20 las mejores zonas que traemos a blackrock espero que la sostenga porque yo sé que varios de ustedes la tienen porque me lo mencionaron 542 que fue una de las mejores zonas que pudimos agarrar a blackrock en su momento el nosotros la agarraron en la zonita este bajón que hizo a partir de los 515 o esto acá de los 496 por debajo de los 500 dólares y ya sacaste algo de ganancia porque tampoco nos vamos a quedar ahí sin hacer nada cuando esto viene a tocar los 700 dólares nos echamos muy buena plata y sostenemos el movimiento si esto viene a tocar super value que está cercano a los 1000 dólares zonas interesantes también tenemos cruceros que lo han hecho muy bien tenemos a CCL a partir de los 18 con 96 esto está demasiado extendido por lo menos a la 20 o la 500 sería la zona técnica para acumular sería la 200 a partir de los 10 con 32 revisamos a Royal Caribbean también que un miembro de la familia le preguntó que pensamos de Royal Caribbean a me gusta Royal Caribbean me gusta CCL esas correcciones que hicieron pero los precios que tenemos en este momento ya no me gusta ok porque a mi Royal Caribbean a los 102 ya la veo un poquito cara no de donde la tuvimos porque esta la tuvimos a partir de los 32 y esta la tuvimos a partir de los 49 los 51 el último movimiento que se dio mira esto que puede venir a tocar la zonita antes de enfermedad esta zona de 200 si lo puede tocar entonces vamos a ir a buscar una zona nosotros pegadito a 20 ok no estoy diciendo que va a venir a tocar puede venir a tocar porque esta la podemos tener nuevamente la 200 por debajo de la 200 algo sucede con esto allá afuera ok recordemos que son compañías que están demasiado endeudadas en los puertos ok entonces para poder sobrevivir estas compañías se endeudaron y estábamos esperando la zona de los 19 que no lo había tocado yo pensé que venía a tocar si nosotros veníamos a tocar estos 19 si nos cargábamos con todo así como nos cargamos con CCL que se nos pasó hasta la mano pero mira estamos sacando muy buena ganancia ahí tanto en las aerolíneas también que les ha ido muy bien American Airlines Southwest y las otras ok Delta por ejemplo que nos dio buenas perspectivas la semana pasada también interesante los movimientos que está haciendo ahí para pegarle a Royal Caribbean yo esperaría por lo menos la misma eso es 95 por lo menos la 50 para un movimiento de trading la mejor zona sigue estando a 200 pero esos movimientos de trading que podemos hacer ahí movimiento movimiento alcista este se trajo a partir de la esta zonita aquí se acumuló también a partir de 346 350 4 dólares nos volvió a dar la zona nuevamente esta zonita también se dio se mencionó que nosotros estábamos pensando y creíamos en la compañía porque esta compañía si nosotros hacemos un análisis fundamental nos encontramos con una compañía interesante una compañía que está creciendo a partir de 4.22 si estamos a largo plazo largo plazo y no duda nada si esto viene a tocar los 4 dólares movimiento a la 20 retroceso a partir de 7.37 lo podríamos hacer ok si estamos pensando a largo plazo a la 20 o 50 movimiento de rebote es lo que vamos a esperar para nubos si nos pica la mano pues ahí donde está a partir de 7.96 con un poquito sin que se nos pase la mano por si tiene algún retroceso en la compañía ok por si tiene algún retroceso también nos está preguntando por Sprut Farm Market SFM símbolo para esta 36 69 movimiento alcista pero vamos a esperar a la 200 por debajo de la 200 para hacer algún movimiento ahí ok 32 ok a los 32 ahí la vamos a esperar o si nos gusta y nos pica la mano pegadito el curso de la línea muera partir los 35 pero me se gustan los 200 por debajo de los 200 partir los 30 ok aquel que le agarró a partir los 22 muy bien ya sacó ganancia aquel que le agarró a partir los 21 mira cómo se mueve esto se mueve como cíclica no vamos a esperar un retroceso entonces porque lo hace muchas veces lo hace así que vamos a esperar un retroceso a los 200 para poder entrar a esto ok también ok daniel nos está pidiendo under armor que ya esto le hemos pegado no le hemos pegado la tenemos a partir de los 6.80 movimiento bajista muy bajista ok movimiento interesante que hemos estado vigilando los 6.42 que le ha tocado dos veces ok después de este movimiento aquí sacamos ganancia estamos esperando nuevamente un rebote con mínimo a la 207 91 aquí lo que vamos a tener si compramos esta es mucha paciencia mucha paciencia ok porque aquí estaríamos comprando a partir de los 6.42 el fondo de 2020 que le hace un poquito interesante para un movimiento de rebote esto es para entrar y salir al menos que tú la quieras llevar para largo plazo también nos está preguntando una compañía que hemos traído también ok te la trajimos en el video que hicimos para ayer de las compañías que estamos vigilando para julio compañía interesante compañía que nos puede dar un movimiento de rebote que va a ser full locker a partir de los 26.59 ok la tenemos a los 26.61 en premarque posible movimiento que podríamos hacer un rebote o esperaríamos perdón que reviente la 20 apoya y nos vamos por una confirmación no sé si te gusta partir de los 26 o esperamos esos 24 o los 23 que también la estamos vigilando aquí son para rebotes ok repito al menos que nosotros la queremos llevar para mediano o largo plazo y creamos en las compañías ok vamos a ver que nos dice otra que nos está preguntando va a ser Levi o Levi ok buen momento para poder entrar en el pasado que fue este ok a partir de los 12 con 81 a partir de los 13 seguimos esperando los 11 con 34 un movimiento de rebote podríamos hacer los 14 con 35 50 también a partir de los 14 21 si no esto bajito que muchacho bajista hay que tener cuidado primer movimiento posiblemente por primer movimiento no podemos hacer congestión de riesgo esperamos la sonita nuevamente de los 12 93 ok para un rebote ahí lo vemos ok también se ve interesante como primer movimiento repito no es inversión o idea de inversión para ustedes ok hagamos nuestro propio análisis primero para tomar una decisión ahí que puede ser interesante para un rebote por lo menos para C-20 si puede ser interesante ok puede ser interesante también nos está preguntando por American Electronic Power Company un servicio eléctrico compañía eléctrica que nuestros unidos que si tenemos una relación a estas compañías lo van a hacer bien porque la electricidad siempre la vamos a necesitar la tenemos se convierte como una compañía cíclica esto a partir de 85 con 32 sonita 81 pegadito a la 20 a partir de 84 la mejor zona la tenemos acá a partir de 71 72 déjame revisar el gráfico semanal como tenemos a esto esto lo tenemos pegadito a la 200 y hemos respetado la 200 con las penetraciones que hace pero estos cruces acá no me están gustando vamos a ver si nos viene a regalar la zona normalmente por debajo de la 20 si nos pica la mano a partir de los 83 84 ahí donde casi la tenemos un movimiento a 200 si la viene a tocar a 88 para sacar ganancia ok para sacar ganancia o seguimos esperando la zonita que me gusta pero no sé si la viene a tocar que son como repito estas compañías lo hacen bien o tendrían que hacerlo bien si entramos en una regla todo lo que es servicio que se necesita servicio de eléctrico servicio de agua servicio de recolector de basura este lo hace muy bien en rejeción que cuando entramos en una rejeción va a caer por todo porque todo va a caer en general pero este lo hace muy bien porque van a seguir cobrando porque la electricidad la necesitamos no por un lujo sino que por una necesidad la necesitamos y podría ser 84 85 si estamos pensando mediano largo plazo pero ojo que también puede venir a tocar los 70 ok lo va a hacer cuando no lo sabemos ok pero cuidadito pero que está interesante se va a interesar de todo lo que es servicio para mí me gusta ok tampoco lo vamos a llenar todo de servicio en nuestro portafolio pero son compañías que lo hacen muy bien si entramos en una rejeción ok muchachos seguimos vamos a revisar compañías que también tenemos interesantes nosotros allá afuera que va a ser Disney Disney está en zona para acumular Disney está en una zonita para acumular partir de los 90 todo por debajo de los 90 son zonas muy atractivas ok moderna también moderna moderna está atractiva donde a mí me gusta donde está para hacer mi primer movimiento no significa que porque a mí me gusta te tiene que gustar a ti no tú vas a invertir compañías que realmente conocí esto es una biotecnología y ya tú sabes cómo esto se comporta esto se comporta si un estudio clínico sale negativo sale mal brother esto se va por debajo de los 100 ok y en una un mechazo rojo de esos que asustan así la tenemos a los 124 ya muy bien moderna yo le tengo fe a largo plazo le tengo fe a largo plazo Pfizer también la tenemos una zona interesante a partir de los 35 36 te lo hemos mencionado últimamente son zonas interesantes por lo menos venir a las 110 a partir de los 40 para hacer un trading más el dividendo que te paga ok que una de las mejores zonas está a partir de los 33 a partir de los 30 sí pero la tenemos en una zona también interesante a Pfizer ok revisamos también humana ya que estamos en salud muchachos vamos a revisar humana que también se encuentra en una zona para mí atractiva para mí ok tal vez tú no la estás viendo atractiva ok y ahí la tienes a partir de los 446 444 son las zonitas que está buscando para un posible rebote como primer movimiento recordemos que nosotros operamos por zona ok y la primera zona que agarramos no lo volvemos loco metiendo todo nuestro capital ahí sino que lo hacemos con gestión de riesgo siempre visualizando poniendo nuestro activo financiero en el peor escenario posible ok para ir reduciendo esa pérdida pero me gusta primer movimiento te lo vengo diciendo ya varios días no es la primera vez que tenemos a moderna moderna la hemos traído y la zona que teníamos por operar moderna era esta recuerda una zonita por lo menos para hacer un trading y que pasó la noticia tumbó y te dio una mejor zona si nosotros estábamos vigilando esta zona y buscamos el motivo la causa por el cual la compañía estaba corrigiendo buscamos oportunidades porque cayó esto porque el director financiero de United el dijo los costos van a incrementar ok y los márgenes van a caer por eso tenemos a humana ahí United ya rebotó por eso siempre tenemos te hemos traído tres compañías de seguros allá de salud que son Cigna Humana y United y siempre te he dicho de las tres yo me quedo con United Hell y United Hell nos dio también muy buena zona y ya rebotó ahí se ha quedado humana estancadito un poquito pronto puede rebotar el movimiento que tenemos de bajista los cruces bajistas muy marcados próximo movimiento que estaríamos haciendo sería a partir de los 383 o nos vamos más abajito de la zonita de los 359 si quieres ser un poco más estricto pues nos vamos a partir los 316 para hacer nuestro segundo movimiento para ir reduciendo la pérdida que estamos comprando esos 446 449 44 si la tenemos nuevamente a partir de los 437 aproximadamente zonas interesantes que está esta compañía repito no es una recomendación de compra para ti ni mucho menos ok otra que la tenemos interesante va a ser CVS CVS también está en una zona atractiva recordemos que casi no tenemos oportunidades allá afuera muchachos no tenemos oportunidades allá afuera 69 67 son las zonas por debajo de super value un precio objetivo también que le están dando a los analistas muy buenos sacando ganancias de delta por ejemplo sacando ganancias de delta ahí a partir de los 47 una subida mira esto mira esto que hermoso se ve dime si no se siente bien brother pegarle a una compañía a muy buen precio muy buena sony después que te de este este retroceso que te deje ganar muy buena plata Fizz es otra compañía que nos gusta especulativa ahí la compañía pero se ha movido muy bien el lunes se movió bien desde el viernes lo viene haciendo muy bien Fizz y siempre te hemos mencionado esta aparte de esos 53 de esos 50 dólares son unas zonas interesantes porque esto se trae de los 49 50 también se está mencionando 52 53 mira donde la tenemos mira donde la tenemos a partir de los 58 ok de los 58 este no es precio objetivo muchachos si estuviese ahí ya lo estuviéramos pegando nuevamente a partir de los 47 sino que es el precio anterior la tenemos en este momento 59 50 aún subiendo más y Fizz lo hemos mencionado una compañía que podemos hacer algo que podemos hacer algo y mira donde la llevamos ya interesante ¿no? interesante que todos aquellos que agarraron a Fizz a partir de los 52 ahí sacar ganancias sacar profit a partir de los 110 ya estaría entrar en FOMO ¿no? que está aún interesante estamos pegando los 58 si aún tenemos interesante esto porque lo tenemos por debajo de Super Value está en muy buena zona pero a nosotros nos gusta entrar en verde a nosotros nos gusta entrar en rojo ¿no? al menos que tú estés viendo oportunidad si estamos pensando en largo plazo los 58 tenemos esa oportunidad pero que después no nos vaya a dar algo si estoy a buscar los 52 50 dólares 47 nuevamente ¿ok? nuevamente otra compañía también es Nike ¿no? que la estamos vigilando muy de cerca a mí me gusta Nike en rejeción sin rejeción Nike sigue siendo una tremenda compañía allá afuera porque siempre sigue vendiendo sus zapatos allá afuera ¿ok? tenemos ahí a partir de los 109 109 108 me gustaría en los 102 una zona interesante para Nike tenemos a Hiss también una zona técnica no es la mejor zona para Hiss pero después de los Shurnies ese movimiento que nos dio también interesante a mí me gusta personalmente para un movimiento de rebote ok ahí donde la tenemos a partir de los 75 76 dólares interesante 77 me gustaría que venía a tocar esta zona me gustaría que venía a tocar esos 73 no sé si lo van a ir pero en cuenta estoy apuntando para sacar ganancia a la 20 es la primera zona que podemos sacar algo pero quiero irme hasta la 50 vamos a ver si la 50 lo da ok recuerda primer movimiento a la 20 pero ahí está la 200 para sacar algo de ganancia algo de profit ok y dejamos ahí bolsa muchachos vamos a ver si nos da mejores oportunidades en mercado del día hoy vamos a revisar BTC como lo está haciendo como lo está haciendo las criptos recuerda que nos estamos enfocando has visto que las alco las hemos dejado apartaditas no es porque nos estamos enfocando más que todo en BTC y en Ethereum que se supone vamos a ponerlo siempre entre comillas que son las criptomonedas más fuertes más que todo BTC allá afuera y ahí no podemos hacer nada ahí no podemos hacer nada esa pauta plana rango que está haciendo vamos buscando la parte baja de ese rango pegadito y a la 20 esos 29.718 para un impulso para mí me sigue gustando una zona para pegarle a BTC la 200 acá a partir de los 25.027 aproximadamente esa zona a mí me sigue gustando por debajo del 50 de Fibonacci que tenemos ahí todos aquellos que están operando el rango sacando ganancia porque tarde o temprano BTC tiene que salir de ese rango recuerda BTC siempre después de un rango que se mantiene por mucho tiempo siempre revienda con fuerza sea hacia arriba o hacia abajo pero lo hace con fuerza esperemos que sea hacia arriba buscando esos 33 34 donde se está pensando hacer un corto ya te lo hemos mencionado muchísimas veces que es ahí donde estamos pensando dependiendo de cómo esté el movimiento si es hacia abajo mira la 200 es la zona que estamos buscando tenemos la dominancia también a los 51 nosotros le hemos puesto un un target que puede acercarse a la dominancia a los 54 siempre y cuando mucha plata no entra a estas al coin ok muchas platas y también tenemos el ETF recuerda que tanto Fidelity como BlackRock volvieron a meter nuevamente la solicitud al asset por lo que había dicho el asset que no era no estaban muy bien los ETF entonces dijeron ok no está bueno no te gusta lo mandamos de otra forma entonces lo mandamos con varios cambios para que tú lo pruebes y hay altas probabilidades muchachos que esto se apruebe que esto se aprueba sea el de Fidelity o el de BlackRock pero algo se va a aprobar si nosotros escuchamos que se aprueba un ETF de esto y el precio lo tenemos ahí muchachos y empieza a ver que la volatilidad empieza a entrar una entradita la podemos hacer para un movimiento de trading entrar y salir ok dependiendo de como se esté moviendo VTC en su momento pero pilas ok cuando salga esa noticia por favor pendiente si tú la conoces antes que nosotros ponla acá ponla en las redes sociales de nosotros para que aproveche la familia ok hacer billete en ese movimiento rapidito ok en más que todo VTC y Ethereum porque son las que se van a mover un poquito más fuerte ok tenemos ahí muchachos movimientos tanto para Ethereum como VTC que no podemos hacer nada ya estamos dentro esperando movimientos de retroceso para poderle pegar o de subida para sacar ganancia ok la dejamos hasta acá vamos a revisar los índices como los dejamos antes de marcharnos y los dejamos así muchachos rojitos Dow Jones 0.40 hacia abajo en porcentaje 0.40 para el CP500 0.48 para las tecnológicas del Nasdaq ojo con lo que está pasando con UPS ok una posible huelga que se pueda venir como lo estamos subiendo acá ojo con su acción ok en este momento no se está moviendo mucho pero ojo ok que nos puede dar una oportunidad ahí para un posible rebote cuídate mucho que Diosito me lo bendiga cada uno de ustedes gracias por estar ahí espero que hayan pasado un 4 de julio muy bien acompañado de sus seres queridos que le hayan pasado super el día de ayer a todos aquellos que están en Estados Unidos ok fuerte abrazo muchachos gracias por estar ahí gracias a los nuevos por suscribirse por dejar su like que nos motivan para seguir trayendo contenidos como este ok que no se te olvide 2 de la tarde minutos de la fe bye bye hasta la próxima que no se te olvide